¿Qué es la Bingo Millonario? Para seguir con el trabajo social que desempeña el Patronato de Amparo Social Municipal. Quiero agradecer a todas las personas que de una u otra manera nos colaboraron. Igualmente quiero agradecer a los directores y jefes administrativos del municipio y personas de nuestro querido Cantón Catamayo. Y también aprovechando la oportunidad para agradecerles a todos, a todo mi equipo técnico del Patronato que me han apoyado para que se dé realce a este bingo y también a las distinguidas damas voluntarias del Patronato. Gracias.